Música Tatiana Nahuel Quir es titular del Centro Integral de la Mujer y una de las participantes de lo que fue hoy la segunda mesa institucional de abordaje de las violencias. El encuentro se desarrolló en instalaciones del Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew y contó con la presencia de integrantes del municipio, policía y también del Poder Judicial. La verdad que la primera fue muy productiva, así que ahora estamos esperando que comenzara esta nueva, que sabemos que tenemos un montón de temas para seguir trabajando. Siempre hay buena predisposición, siempre trabajamos y ya venimos hace tiempo trabajando articuladamente con distintos organismos y distintas organizaciones, pero bueno, la mesa lo que hace es que sea distinto el diálogo y entre las diferentes instituciones y organizaciones que abordamos situaciones de violencia por motivos de género, poder dialogar en el momento, quizás algunas situaciones puntuales que nos están dificultando trabajar a diario. Entonces, bueno, es otra forma de diálogo y poder dar otra respuesta a las personas que vienen a asistirse al Centro Integral de la Mujer. En el trabajo diario tuyo como responsable del centro, ¿con qué tipo de situaciones te encontrás? Y la realidad es que la violencia por motivos de género está atravesada, digamos, por un montón de problemáticas. Hoy por ahí también a lo que estamos apuntando es ver situaciones de lo que es salud mental, consumo problemático, son problemáticas que están dentro de lo que es la situación de violencia muchas veces y bueno, hay que ver cómo se da respuesta ante eso, digamos, si no quedamos con la institución solamente no podemos, digo, con nuestros recursos, tiene que intervenir todo lo que es salud mental, el hospital, hay un montón de organismos que tienen que dar respuesta ante esto. Bueno, la forma es esta, convocar a esta mesa y poder charlar estas cuestiones digamos que tenemos que ir abordando a diario. ¿Usted ha hablado de algunas dificultades que tienen que afrontar? ¿Cuáles son estas concretamente? Bueno, este ejemplo que di recién es algo que hemos tenido, hemos tenido muchas situaciones de salud mental, consumo problemático y todo lo que es con el poder judicial básicamente también, que venimos articulando la verdad que muy bien, eso la verdad que a nosotras nos orgullece un montón todo lo que venimos construyendo hasta ahora, pero bueno, digo, siempre está bueno poder sentarse y dialogar algunas cuestiones que por ahí están, que hay que seguir trabajando, digamos, para que el trabajo sea más articulado y sobre todo que sea, quizás los tiempos se optimicen un poco, ¿no? También. Estaban trabajando ustedes con nuevas masculinidades, ¿en qué quedó este proyecto? La realidad es que todavía no hemos lanzado nada, digo, es algo que está en proyecto hace ya tres años de parte nuestra, pero bueno, todavía no hay nada concreto, ojalá sí pronto podamos tener una respuesta.